La violencia, fruto de eso, queremos aclarar, que el asesinato del joven entorramó Medina López y la herida de bala en el mismo hecho de Gabriel, el hijo de René Discolar y la herida de bala en ese mismo hecho del niño Viril a quien luego se le quiso imputar de ese hecho sabiendo la población que hay testigos grabados y que están dispuestos a declarar que de la intercepción Hermanas Mirabal con Juana Núñez y la Buenaventura Almanza en La Sánchez donde hay una mueblería y donde vive el candidato a senador o senador para mí siempre sigue siendo candidato por la forma fraudulenta en que obtuvo su senaduría hubo un intercambio de disparos según la población y testigos oculares del hecho entre la policía y la seguridad la banda paramilitar que opera desde la residencia del senador se han querido ocultar los hechos llamamos y hacemos un llamado público a la fiscalía que consideramos una institución seria que investigue el hecho en toda su profundidad y sin importar las consecuencias que traiga este hecho no es la primera vez se acuerdan del famoso ratón hoy difunto que también fue asesinado frente a la presidencia del senador actual no es la primera vez y no es una ni dos la ocasión donde motoconchistas perredeístas en esa esquina son tirados al suelo amenazados, agredidos y se les cañona con arma de fuego y todos sabemos al serlo que lo que desde ahí opera no son militares por lo tanto como están armados y por su forma de operar nosotros lo llamamos como el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo llamaría grupos paramilitares y hoy voy a añadir otro nombre escuadrones de la muerte práctica usada en Centroamérica para eliminar opositores políticos que está siendo traída a la provincia hermana Mirabal nosotros hacemos un llamado a la Fiscalía para que se investigue el hecho el palco ha asumido la lucha sin embargo sectores del PLD que no son mencionados en estos documentos andan en la Fiscalía tratando de falsear la realidad ahora bien nosotros lo único que estamos pidiendo que se investiguen los hechos usted no puede empezar una investigación por la conclusión usted primero investiga y después llega a una conclusión científica de los hechos pero que casualidad que inmediatamente todavía el muerto fresco muerto doloroso muchacho bueno sano de una familia humilde y doble ya se tenía presuntamente al culpable de los hechos ¿por qué no se fue a la residencia del senador? ¿por qué no se incautaron las armas de la patrulla? ¿por qué no se incautaron las armas de la banda paramilitar del senador y se le hizo un análisis científico sin llegar a conclusiones? los videos de las cámaras de seguridad de los negocios que están alrededor ¿qué hay videos? y por amedrentamiento quienes lo quieren se están llegando a entregarlo pero hay video y hay un video de un testigo del que iba manejando el motor de la persona muerta que está grabado y que dio declaraciones y que dicen que los disparos salieron de esa esquina no estamos acusando a nadie pero desde esa esquina es que opera la banda paramilitar que acompaña el senador en sus recorridos macabros y tenebrosos por los barrios de Salcero en cuanto a eso queremos hacer públicamente y mañana vamos a invitar a la prensa para que sepan donde está nuestro centro operativo de campaña está en la avenida Manolo Tavares justo en el barrio del Chucho en la famosa cabañita no queremos y contamos para eso con la inteligencia la preparación y la sapiencia del coronel actual Almanza no queremos y a la prensa que tome nota no queremos que el hecho insólito ordenado por el actual senador por Emma Barba y por Andrés Pichardo donde un caso que nunca se había visto en la historia política de Salcero el intento de asalto al comando de campaña del senador Félix Hiciano el 15 de mayo del 2010 se repite en esta ocasión en ese comando vamos a tener mujeres vamos a tener niños vamos a tener nuestros dirigentes porque es un comando de campaña de un partido democrático y quiero leer la compilación de la ley electoral del 2012 de la junta central electoral la única ley que debe regir este proceso electoral que dice en su sección 2 el periodo electoral se entenderá abierto desde el día de la proclama y concluirá el día que sean proclamados los candidatos elegidos y oigan esto no pueden ser apresados los miembros de los organismos directivos de las agrupaciones y partidos políticos debidamente reconocidos el PDD es el partido mayoritario de la República Dominicana que ocupa la casilla número uno y que derrotó de cinco síndicos le ganó cuatro en la pasada elección y al pelé por lo tanto a partir de hoy nuestros dirigentes no pueden ser apresados en el artículo 91 se le garantiza la libertad de tránsito la libertad de tránsito de los dirigentes candidatos y delegados de los partidos y agrupaciones reconocidos no podrá ser restringida por parte de las autoridades públicas durante el periodo electoral con excepción de los casos de crimen plagante o de orden escrita y motivada de juez competente fundada en la ley los grupos paramilitares del senador Luis René y de Andrés Pichardo y de Enma Barba no pueden detener a los dirigentes del PRD protección de los bienes de agrupaciones y partidos en la cabañita en nuestro comando operativo estarán los documentos necesarios para el PRD participar en las elecciones ese espacio es inviolable no queremos no queremos señor senador que ese espacio ese comando operativo sea agredido por la fuerza del orden hacemos un llamado a la iglesia católica hacemos un llamado a la sociedad civil para que el emborrachamiento de poder de un partido que desde ya se sabe derrotado no lo lleve a una locura a una paranoia y se emborrache de poder y lleve intranquilidad a la familia sancedense ya es hora para terminar y ya es tiempo de que nos respetemos usted no puede creerse que usted es mejor que nadie y yo me he llegado a creer cuando veo las declaraciones de los dirigentes del PLD de algunos porque hay personas humildes y buenas en el PLD Pica Premio Danilo Vázquez el compañero Simón PLDistas históricos que han aportado a la provincia hermana Mirabar y con los cuales yo me identifico y le doy la gracia a los cientos y cientos de PLDistas que han venido a apoyar la candidatura de Hipólito Mejía aquí están varios Juan Rosario conocido como Juan Chiquito aquí está Feli Joaquín que fue el secretario general de la PD aquí lo acompaña Alejandro Santo el secretario de Estado que dejó el poder para venir a un partido de la oposición Gustavo Porastieri que estaba en el PLD Ramón Fernández precandidato a síndico en el PLD entre otros compañeros valiosos del partido de la liberación Rafael Pérez que se encuentra con nosotros Jairo Ureña tesorero del ayuntamiento del distrito de Jamal Carlos Reynoso Rosario el principal dirigente del PLD en la cueva Rafael Guzmán Ramón Yautía Tonito entre cientos y cientos de peledeístas que ya están en el PLD que están siendo asustados y amedrentados lo dejo ahí no queremos pelear estamos dispuestos a ir a dialogar donde se quiera porque nosotros lo único que queremos es que la población vaya a votar en paz con tranquilidad y que el domingo a las 6 de la tarde los corruptos los que han llevado a este país a que hayan cientos de feminicidios a que prácticamente con la delincuencia no se pueda salir a la calle a que haya casos de corrupción de funcionarios que se han comprado aviones de 24 millones de dólares que esa gente el próximo domingo se vayan a sus hogares algunos los que tengan su conciencia limpia y a las dos únicas provincias que el PLD va a ganar que se vayan para allá La Victoria por este lado y Najayo por este lado esas son las dos únicas provincias que va a ganar el PLD cualquier pregunta a los dirigentes del PRD todos porque aquí hay un partido democrático y nada más no habla uno aquí pueden hablar todos pueden hacer las preguntas que entiendan que sean necesarias la pregunta a los lembreros de la prensa la prensa lo dice yo hablaba con un dirigente del PLD allá está discutimos un poco porque él decía que el lunes en la mañana vas allá a recoger la tarjeta de solidaridad a todos los viejitos que nos voten por el PLD que se llama Daniel no traba la guinapa te da la cédula de Fina la cédula de Cacao y la cédula de la señora Castillo la señora Castillo que si no vota por el PLD le va a quitar la la tarjeta de solidaridad pregunta 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 está abierta todo todo Tomás pregunta no no está bien ahí se dio todo lo que uno va a preguntar ya lo ha dicho me la traigo a la colación perdón todo lo que uno va a preguntar ¿qué es lo que uno va a preguntar? ¿qué es lo que uno va a preguntar?